La OTAN continúa insistiendo de que si puede mantenerse unida y vertiendo dinero y armas en Ucrania, todo irá bien. Me gustaría empezar preguntándote por tu evaluación de esta situación estratégica actual. Creo que las instituciones occidentales parecen creer en su propio cuento. Pero por desgracia, los cuentos no son la realidad. La realidad es que ahora mismo se está produciendo un proceso increíble. Existe una crisis definitiva en Occidente con todos los síntomas que acabas de describir. Se tiene la absoluta determinación de los países del sur global de dejar de ser los esclavos coloniales de ese mundo unipolar. Y definitivamente se están moviendo en la dirección de establecer un sistema multipolar, que no es el fin de la cordura en mi opinión. Pero existe esta cordura. Y lo que está ocurriendo, creo que lo más preocupante es que hay una determinación de mantener el mundo unipolar. Enviar más armas a Ucrania está llevando cada vez más a una situación en la que el peligro de guerra está en realidad, en mi opinión, aumentando día a día. Y paso a paso nos estamos acercando a una posible catástrofe. Por ejemplo, Vladimir Yermakov, que es el jefe del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, acaba de hacer una advertencia diciendo que no solo está en peligro el nuevo tratado START, sino que con ello todo el destino de la humanidad y que todos los llamados procedentes de Rusia a Occidente para anular este peligro creciente están encontrando oídos sordos. Y en el otro lado se tienen cosas como un claro esfuerzo de unir a la Unión Europea con la OTAN en una OTAN global. Y Joseph Borrell, el supuesto ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está pidiendo aumentar la presencia de las armadas europeas para patrullar el estrecho entre China continental y Taiwán, lo que ha sido duramente reprendido por China, obviamente, porque ¿qué tiene que ver la Unión Europea con Taiwán? Por lo tanto, creo que nos estamos moviendo en una dirección cada vez más peligrosa. Y creo que la exigencia que hizo el mismo Borrell, por cierto, acaba de haber una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, donde Borrell básicamente dijo que ahora han decidido sobre un plan de acción que está diseñado para ejercer la máxima presión sobre los países de África, de Latinoamérica, de Asia, para tomar partido y unirse a la llamada democracia para contrarrestar la versión de los hechos de Rusia y para no tener lazos económicos con China. Y que en una situación en la que está muy claro que, por ejemplo, en la cuestión de la versión falsa en torno a Ucrania, lo que llevó a esta catástrofe, todas las naciones africanas no votaron con el occidente en la explicación de la narrativa. Y eso es porque tienen su propia experiencia con estas mismas potencias colonialistas. Así que es un esfuerzo inútil intentar ganarse a los países en desarrollo. La forma de ganarse a los países en desarrollo sería muy sencilla. Si la Unión Europea hubiera hecho en términos de inversiones económicas en África lo que China ha estado haciendo en los últimos 10 años, entonces no habría ningún problema. Porque entonces los africanos no se volverían contra Occidente. Pero lo que se dice ahora en África es que si tratas con China, consigues un aeropuerto o consigues un ferrocarril. Si escuchas a los estadounidenses o a los europeos, consigues un sermón y ninguna ayuda económica. Creo que Occidente no está mirando con realismo la situación y el esfuerzo de continuar con su mundo unipolar, incluso buscar la destrucción de la Federación Rusa. Hay toda una serie de conferencias del 25 al 28 de abril en Washington del disque Foro de las Naciones Libres de la Post-Rusia y que en cierto sentido augura desastres. Occidente está claramente dirigido por un aparato que se dirige hacia una catástrofe. Y por mencionar un factor importante, la situación en Alemania es absolutamente catastrófica. En Alemania se está tocando fondo económicamente. Vemos la quiebra masiva de las industrias medianas y pequeñas, la Mittelstand. Vemos una escalada absoluta, básicamente el fin de cualquier signo de relación entre Alemania y Rusia que ha quedado totalmente arruinada. Y creo que nos dirigimos hacia una tormenta perfecta solo en Alemania porque lo que la gente está expresando en las calles es que ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que tenemos una política exterior y una política económica que conduce a la ruina absoluta de Alemania? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y creo que esto no durará mucho. Así que nos encontramos en una situación increíble en la que sería muy fácil resolverla. Pero requeriría que occidente adoptara una actitud de cooperación con el sur global en lugar de tratar de imponer continuamente un mundo unipolar que en realidad hace tiempo que desapareció. Es un momento muy peligroso y así lo he expresado en otras ocasiones. Si la gente fuera consciente de lo cerca que estamos de la posible aniquilación de la civilización, porque si se llega a un enfrentamiento nuclear entre las principales potencias nucleares, entonces será el fin de la civilización. Así que creo que la gente que no lo vea así no está realmente en la realidad. Están escuchando a Helga Zeblar-Rouche, presidente del Instituto Schiller, y este es nuestro diálogo semanal. Si tienen preguntas para Helga, envíenlas a questions a arroba schillerinstitute.org. Quiero continuar con lo que acabas de decir sobre Alemania, porque la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la ideóloga y belicista de los verdes, Annalena Baerbock, acaba de estar en China. ¿Cuál fue el resultado de ese viaje? Fue muy descortés con sus anfitriones chinos. Así que, ¿cuál crees que fue el resultado final del viaje? Bueno, creo que fue allí para promocionar su propia visión del mundo. Y creo que los chinos han sacado sus propias conclusiones. Creo que es muy perjudicial para las relaciones chino-europeas y chino-alemanas. Y esta mujer está diciendo cosas. No creo que esté sola. Tengo la idea de que está realmente unida por la cadera con Anthony Blinken. Y siempre aparecen juntos en los eventos, como la Conferencia de Seguridad de Munich u otras ocasiones. Y no creo que esté representando los intereses de Alemania en absoluto. Y esa es la creciente percepción de un número de personas en Alemania. Y creo que no representa en absoluto los intereses de Alemania. Tengo aquí un par de preguntas de personas que piden tu análisis del artículo del Washington Post, sobre el cual el general ucraniano Budanov había estado planeando ataques contra Rusia el 24 de febrero, pero que Estados Unidos lo presionó para que no lo hiciera. ¿Crees que es real que existía tal plan? ¿Y por qué informaría de ello el Washington Post? No sé si es real. Es muy difícil decirlo, pero hubo una serie de filtraciones. Las filtraciones del Pentágono que luego se atribuyeron a este miembro de la Guardia Nacional de 25 años. Lo que no es muy probable. Lo más probable es que estos documentos filtrados le fueran entregados de alguna manera y que jugara con ellos en Internet. Pero hay una filtración continua de este tipo de planes. Y creo que la explicación más probable es que proceda de gente de dentro de la élite, dentro del aparato de seguridad, ya sea militar o de inteligencia, de gente que puede que no sea diferente a la élite, pero que es más realista y ve las consecuencias de a dónde podría llevar esta confrontación a corto plazo. Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las principales afirmaciones de estos documentos filtrados era que los servicios de inteligencia estadounidense, la CIA, no estaban en absoluto convencidos de que Ucrania estuviera ganando en el terreno militar y que no lo habían hecho público. Eso por sí solo ya es algo extremadamente molesto e inquietante, porque si el gobierno estadounidense piensa que Ucrania no está ganando y siguen diciendo públicamente lo contrario, ¿qué refleja eso en términos de cuánto se preocupan por el pueblo ucraniano, que es la víctima de todo esto? Obviamente, también es extremadamente injusto, por no decir otra cosa, hacia los aliados europeos que supuestamente van a enviar más armas a Ucrania, y países como Alemania se convierten cada vez más en el objeto potencial de tales aventuras, por no decir algo peor. Y obviamente, estas filtraciones han minado por completo la confianza, porque si todo el mundo tiene la sensación de que no solo no se le dice la verdad de lo que piensa Estados Unidos, sino que además se le está espiando todo el tiempo, eso tiende a erosionar la confianza. Puede que no se note en un día, pero sin duda tiene un efecto a largo plazo, y si esta historia en particular es cierta, podría muy bien serlo. Debemos ser conscientes del hecho de que el gobierno de Estados Unidos y la parte política y militar de Estados Unidos no son exactamente lo mismo, y hay diferentes puntos de vista. En realidad, hace algún tiempo el general Mark Milley hizo un llamado a las negociaciones, e incluso un artículo reciente en Político decía que la opinión de Estados Unidos es que los ucranianos no están ganando, y Richard Haas, director del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que si los ucranianos no están ganando, que es lo que parece, entonces tal vez sea el momento de considerar las negociaciones. Luego, en el otro lado, se tiene a los halcones, que exigen más armas, y se tiene naturalmente a los británicos, que tuvieron los ejemplos más escandalosos de animar a la gente en Ucrania a retomar el Donbass, a Crimea, para tener una crisis de los misiles cubanos con esteroides. Así que se tienen todas estas voces diferentes. Puedo imaginar muy bien que esto haya sucedido, que una facción en Ucrania haya sido incitada. Ucrania no es una fuerza independiente, están siendo incitados por fuerzas dentro de Estados Unidos o los británicos que de hecho hayan contemplado tales ataques en territorio ruso, pero entonces tal vez algunas fuerzas más razonables intervinieron y lo impidieron. Y que el Washington Post simplemente lo filtró para sus propios fines, dado el hecho de que han tenido un nuevo propietario que podría tener diferentes interpretaciones. Así que creo que todo esto demuestra lo cerca que estamos del límite, porque obviamente, si hubiera habido tales ataques, habría provocado con toda seguridad una tremenda reacción por parte de los rusos, y entonces habríamos estado en un plazo muy, muy corto de horas y minutos en el tipo de escalada en espiral que realmente podría conducir a un desastre. Creo que la gente debería reflexionar sobre ello. Lo que es totalmente incomprensible es que no haya más gente que se manifieste cuando vemos que estamos tan cerca de la posible extinción de la aniquilación de la civilización. Si alguna vez se llega a un conflicto tan directo entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, lo que ocurre entonces no dejaría absolutamente ningún registro de la existencia humana, y ni siquiera quedaría un historiador para investigar por qué ocurrió. Eso es lo que la gente tiene que afrontar. Tenemos una pregunta de Colin sobre la cuestión de proporcionar más armas a Ucrania. Él hace la pregunta, ¿alguien sabe de dónde va a salir toda la munición para la guerra de China? La Unión Europea no puede permitírselo, Estados Unidos tampoco. Y retrasar el plazo hasta el 2027, que es uno de los últimos comentarios de los militares estadounidenses. Parece dar tiempo a China para acumular defensas. ¿Qué pretenden con esto? Bueno, la Corporación RAN ya tenía hace muchos años un estudio que básicamente decía que cuanto antes se produjera la guerra con China, mejor. Porque cuanto más tardara, más se desarrollaría China y más perjudicaría a Estados Unidos. Ahora, creo que eso es, de nuevo, una cosa a la que realmente tenemos que encontrar una alternativa. Porque si las dos economías más grandes entraran en guerra, y estoy absolutamente segura de que no se quedaría en una guerra regional, sino que escalaría inmediatamente a una guerra mundial general, eso hay que evitarlo. Creo que más gente tiene que despertar y decir que incluso esos juegos de guerra son una locura. Son una locura. No deberían llevarse a cabo. Ahora, obviamente, se ha destruido mucho en términos de la confianza, en términos de potencial para las buenas relaciones, pero aún no es demasiado tarde. Creo que el autor de la pregunta tiene razón en que en estos momentos la incapacidad de todo Occidente para proporcionar, cito, suficiente munición a Ucrania significa naturalmente que la idea de plantearse una guerra con China es algo ridícula. Pero la idea de esperar y la esperanza es de ganar más gente y más bases en el Indo-Pacífico para involucrar a más países en esto. Es una dinámica que debe ser interrumpida, y por eso mi postura ha sido, y el Instituto Schiller ha sido muy enfático al respecto, que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que ponga fin a esta demencial confrontación geopolítica, porque nadie puede ser el ganador. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países, y que todos podemos vivir juntos en una tierra en la que cada país se desarrolle. Necesitamos urgentemente mejorar la situación económica del sur global. Por eso estos países actúan como lo hacen, porque no quieren seguir en una condición colonialista. Y cuanto antes haya fuerzas cuerdas dentro de Estados Unidos y en las naciones europeas, he renunciado en cierto modo a la Comisión de la Unión Europea, porque creo que están tan ciegos ideológicamente que es necesario volver a las naciones soberanas en Europa, volver a la política de Charles de Gaulle y a una alianza de las patrias europeas para representar los intereses de las naciones europeas. Deberíamos tener una cooperación que incluya a Estados Unidos, Rusia, China y todas las demás naciones, y luego deberíamos buscar la superación de la pobreza, acabar con la economía de casino, invertir en proyectos reales, en bienes físicos, elevar a las economías de los países del sur global. Y luego tenemos muchas otras grandes tareas que resolver juntos, y ese es el cambio que tenemos que emprender o no sobreviviremos como especie humana. Tenemos una pregunta a la que me referiré en un momento que te dará la oportunidad de discutir la solución económica, pero esto acaba de llegar de la sala de chat. Como saben, Joe Biden acaba de anunciar que será candidato en 2024. Hay un gran alboroto en Estados Unidos sobre Trump, los casos legales contra él, el despido de Tucker Carlson. Está pasando muchas cosas. La pregunta que se plantea es, ¿la lucha política en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos es solo para polarizar más a la gente? ¿Cómo lograr un cambio real si ambos partidos se financian con los mismos donantes? Es por eso que tenemos en este momento la movilización de muchos de los supuestos pequeños partidos y terceros partidos. Y si esto continúa, creo que Biden ha demostrado que es más halcón que cualquier presidente anterior. Creo que Trump no sé cuál es la situación en cuanto a sus luchas legales, que obviamente están todas diseñadas para evitar que se convierta en candidato. Ha anunciado que se presentará de todos modos. Pero lo que se necesita es algo completamente diferente y eso es, por ejemplo, la candidata independiente al Senado de Estados Unidos en Nueva York, Diane Sayre, que ha resultado ser una voz líder para una alternativa real al tener un programa que reviviría la verdadera tradición estadounidense de la revolución americana al sistema americano. Las políticas de los padres fundadores de John Quincy Adams en términos de política exterior, en términos de Lincoln, en términos de Franklin Roosevelt, en términos de Kennedy. Y esa tradición es la que se necesita revivir en Estados Unidos. Así que veamos qué ocurrirá con el anuncio de Robert Kennedy. Hay mucha discusión. ¿Es real? ¿No es real? Por ejemplo, el dirigente del Partido del Pueblo, Nick Brana, fue un miembro destacado en la campaña de Bernie Sanders y se separó porque Bernie Sanders resultó ser una gran decepción. Así que hay muchas cosas que están cambiando, pero creo que Estados Unidos está obviamente en una prueba absolutamente de su propia tradición. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que empezó siendo tan prometedor, que era un faro de la esperanza y un templo de la libertad para todas las fuerzas progresistas del mundo durante la época de la Revolución Revolución Americana? Gente como Federico Schiller miraba a Estados Unidos y decía que aquí es donde se discutía la cuestión de la libertad. En Don Carlos menciona, sé tú, rey de un millón de reyes. Esa era la idea de la Revolución Americana, al contrario de la Revolución Francesa que decía que teníamos que tener igualdad usando la guillotina y a todo el mundo le cortaban la cabeza. Como Robespierre que dijo, la revolución no necesita científicos y muchos de ellos fueron ejecutados. En contra de eso, podemos contraponer la Revolución Americana a un ejemplo absoluto donde la gente cedió a sí misma una constitución que decía que la soberanía no solo era para la generación presente, sino para el bien común de todas las generaciones futuras. Es para lo que esta república está hecha y eso se expresó también en la declaración de independencia. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos, que había tenido una idea tan elevada, se sumergió en las profundidades actuales tratando de pensar que tienen que defender el papel de Estados Unidos basado en la relación especial con el Imperio Británico para seguir siendo hegemónico en un mundo unipolar que es un Leviatán global, donde básicamente la fuerza militar es la que mantiene a todo el mundo bajo control? Creo que muchos más intelectuales de Estados Unidos deberían debatir este tema. Quiero decir, no puede ser que toda la grandeza de Estados Unidos quede básicamente olvidada y que la fuerza bruta sea lo único que quede. Sé que es una situación difícil porque en Alemania tuvimos el mismo problema cuando Alemania se hundió desde el apogeo del periodo clásico alemán de Schiller, de Beethoven, de otros grandes compositores y poetas, y luego tuvimos el desastre del periodo nazi. Así que a los países les puede pasar que pierdan su apogeo cultural y se sumerjan en una era oscura, pero creo que es un reto para el pueblo estadounidense unirse en torno a los pensadores que están ahí y que ofrecen una alternativa. Y hay afortunadamente muchos, y si quieren saberlo, visiten la página de SER para el Senado de los Estados Unidos y miren el evento que tuvo el pasado sábado 22 de abril, en el que hablaron muchas personas excelentes, desde Stephen Starr, hablando sobre el peligro de una guerra nuclear, Scott Ritter, Nick Brana y muchos otros. Y pueden tener el sentido de que hay otros Estados Unidos realmente evolucionando, todavía no lo suficientemente fuerte como para ser el factor decisivo, pero hay una oposición y creo que es muy importante que el resto del mundo lo sepa. Porque si piensan que la política estadounidense de confrontación con Rusia y China es lo único que hay, la gente se desespera. Y he conocido a mucha gente en los últimos tiempos que está muy desesperada porque no ven ninguna opción. Por eso es tan importante que surja el verdadero Estados Unidos que expresa Diane Ser y la gente con la que ella trabaja. Es muy importante. Hablando del verdadero Estados Unidos, estamos tratando algo de lo que has hablado bastante y que el Instituto Schiller ha estado abordando, que es lo que yo llamo el complejo industrial de desinformación. Recientemente ha quedado al descubierto de nuevo con la publicación del testimonio del exdirector en funciones de la CIA, Mike Morrell, que reconoció en una comparecencia ante el Congreso que fue Tony Blinken, entonces asesor de la campaña de Biden, quien plantó la historia que se difundió más tarde en una carta que Morrell redactó y que firmaron 50 oficiales de inteligencia sobre el que la computadora portátil de Biden era desinformación clásica rusa. ¿Tienes alguna idea al respecto? No, la verdad es que no. Declino responder. Bien. Hay un par de preguntas sobre la economía que creo que son útiles. Aquí hay una de Pablo que pregunta, Si pensamos que cuando la negociación del límite de la deuda está en un callejón sin salida entre los republicanos y los demócratas, es decir, el desacuerdo sobre si se debe elevar el límite de la deuda, la creciente cantidad de deuda que está afectando al gobierno, pero por supuesto, la deuda en toda la economía. ¿Es posible que Estados Unidos y la OTAN lancen una contraofensiva militar para desviar la atención de lo que está pasando con la economía? Bueno, creo que eso ya está ocurriendo. Si no nos fijamos solo en los acontecimientos día a día o semana a semana, sino en la dinámica subyacente, ¿Cuál es la razón por la que tenemos esta crisis ahora mismo? En 1971, cuando Nixon retiró el dólar del patrón oro e introdujo los tipos de cambios flotantes, mi difunto marido pronosticó entonces que si se seguía por ese camino, el de la maximización de las ganancias, el de la especulación en lugar de la producción, se llegaría a la crisis que estamos viviendo hoy. Y en cierto sentido, eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 50 años. La desregulación de los mercados, la economía de casino, la derogación de Glass-Steagall, todo ello ha llevado a una situación en la que el dinero real de la economía, el sistema financiero, estaba completamente desvinculado de las inversiones físicas. Esto ha llevado en gran medida a la destrucción de cualquier tipo de Mittelstand, de industria mediana en Estados Unidos, porque todas estas empresas fueron subcontratadas a China y a otros países del sur global. Así que la base industrial real de Estados Unidos se ha reducido porque se ha externalizado. Y lo único que ha quedado es la industria militar que funciona, pero no es muy productiva para el bien común real. Es rentable para las personas que han invertido en el lado militar de las cosas, pero no conduce a la fuerza de la economía real. Y eso ha estado sucediendo ahora durante 50 años. En Europa fue un poco diferente. Solíamos tener una economía alemana que funcionaba hasta cierto punto. Cuando comenzó la privatización de todo y se fueron a los mercados de cambio y ha habido una erosión desde hace algún tiempo también. Pero solo con la reciente política de los verdes se ha llegado a este desastre. Pero en cualquier caso, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen un colapso económico increíble. Por ejemplo, la expectativa del PIB para este año de la Unión Europea es algo así como de 0.3%, mientras que la tasa de inflación es del 8% en promedio o algo así. Así que de facto hay un colapso real. Mientras que Asia está subiendo y no es solo China, China obviamente se ha convertido en la locomotora económica de la economía mundial. Pero también los otros países que están cooperando con China en la iniciativa de la franja y la ruta les está yendo mucho, mucho mejor. Así que creo que la tasa media de crecimiento para Asia es algo así como del 4 o 5%. Y si Estados Unidos se traga la política del PNAC, la doctrina de la política para un nuevo siglo americano, la doctrina de Wolfowitz, según la cual no permitirán que ningún país del mundo o ningún grupo de países se haga más fuerte económica, social, política y militarmente que Estados Unidos, entonces ese ascenso de China es la verdadera razón de que exista todo este conflicto. Y naturalmente, dado el hecho de que Rusia está ahora en una alianza estratégica muy fuerte con China, los dos van de alguna manera juntos. Así pues, creo que esto ya está ocurriendo y por lo tanto, es aún más urgente y es realmente bueno que ahora haya un debate renovado sobre la necesidad de tener ley Glass-Steagall. Marcy Kaptur en el Congreso de Estados Unidos ha anunciado que presentará de nuevo su ley Glass-Steagall, lo cual es muy positivo. En Suiza hay un gran debate en los diferentes niveles del Parlamento sobre la reintroducción de la separación bancaria e incluso la prensa regional suiza ha informado sobre la lucha por la Glass-Steagall en Estados Unidos hoy. De modo que la gente en Suiza es consciente de los esfuerzos similares que se están llevando a cabo en otros lugares. Creo que todo esto es muy interesante y no saldremos de esta crisis hasta que haya una reorganización total de este sistema financiero. Porque si la crisis continúa, la tendencia a tener un aumento del conflicto militar aumentará hasta que se llegue a un punto de decisión de una manera u otra. Hay alguien que responde a lo que has dicho sobre la diferencia entre la concepción de Europa de De Gaulle y la concepción actual de la Unión Europea de Svetlana. Ella pregunta, ¿hay algún líder potencial de la talla de De Gaulle o de alguien de ese tipo en Europa para devolver a Europa al buen camino? No lo veo. Macron ha hecho recientemente algunas declaraciones útiles al exigir que Europa vele más por sus propios intereses y no se ve arrastrada a un conflicto entre Estados Unidos y China por la crisis de Taiwán. Pero Macron tiene una gran oposición dentro de Francia porque está tratando de introducir una reforma de las pensiones que la población ve no solo como el aumento de la edad de jubilación, sino que es el sacrificio de las cuestiones del bien común en favor de la economía de guerra. Y eso es lo que debilita la posición de Macron. No veo a nadie en Europa en este momento que llenaría los zapatos de De Gaulle, por desgracia, no, no. Ok, tenemos una pregunta de nuestro amigo Bruno, creo que es de Roma. Él pide una explicación de la relación en los escritos de tu marido entre la evolución creativa de la especie humana y el aumento de la densidad relativa potencial de población. Dice que le parece que para la Ruche, esta es una ley fundamental de la evolución humana y le gustaría que comentaras al respecto. Sí, eso es muy cierto. Creo que es el criterio más importante porque el argumento de mi difunto marido era que el aumento de la densidad relativa potencial de población es una necesidad. La razón es, obviamente, que la tesis del Club de Roma sobre los recursos limitados es completamente estúpida y errónea, y fue una mentira deliberada para crear el movimiento ecologista. Hay un elemento de verdad, y es que si te quedas en un nivel de tecnología, entonces se entra en un límite relativo de recursos, porque tarde o temprano los recursos de ese nivel se agotarán. Pero es exactamente lo que diferencia a la especie humana de todas las demás, que estamos dotados de la razón creativa y, por lo tanto, siempre podemos descubrir nuevos principios físicos. Eso se llama la ciencia y la tecnología, y cuando aplicas el progreso científico en el proceso de producción, conduce a un aumento de la productividad, tanto de la fuerza de trabajo como de las capacidades industriales, el nivel de vida, la longevidad, y así es como pasamos de una pequeña población antes de la última edad de hielo de tal vez 5 a 10 millones, y si hubiéramos permanecido en ese nivel, habría llevado a un agotamiento. Y el tipo de consecuencias que el Club de Roma estúpidamente está advirtiendo. Pero, ¿pudimos hacer descubrimientos increíbles? Si uno se pone a pensar, si se ve de manera consciente la ciudad en la que uno vive y observa cómo está organizado todo, los sistemas de hospitales, las comunicaciones, la energía, es decir, toda la forma en que la sociedad ha evolucionado para ser un organismo altamente sofisticado e integrado en todo el mundo, ese es el resultado de millones y millones de descubrimientos. Y cada uno de estos descubrimientos tuvo que ser medido. Están llevando a un aumento de la densidad relativa potencial de población y entonces son útiles. Y eso es una ley del universo debido exactamente a lo que he dicho. Y además, para hacer esos descubrimientos y continuar ese proceso de conocer más a fondo las leyes físicas del universo, sí se requiere una mayor división del trabajo. Porque si se quiere ser mejor, tienen que haber más expertos. Más expertos necesitan tener más tiempo para estudiar, para ser un especialista en la astronáutica o en los experimentos en aguas profundas. Hay que estudiar hasta los 25 o quizás hasta los 40. Y entonces se puede hacer un gran avance. Y eso requiere más división del trabajo, más diversidad, más longevidad, porque no se puede morir a los 50 si uno termina los estudios a los 40 años. Y eso significa que el aumento de la ciencia y la tecnología, el aumento de la productividad, el aumento de la densidad relativa potencial de población, es la ley del universo. Y eso es lo que nos da una vara de medir para saber si algo política, económica, socialmente, es, entre comillas, bueno o malo. Porque si se tiene un invento que no conduce a tal aumento, es malo. Por ejemplo, la mayoría de las inversiones en la tecnología verde son en realidad destructivas, porque no conducen a un aumento de la densidad relativa potencial de población. Y por lo tanto, son un callejón sin salida. Y el caso es que los verdes lo saben perfectamente. Participamos en algunas reuniones hace muchos años en las que discutían abiertamente que de lo que se trata es de conseguir todas las inversiones en tecnología verde, porque entonces no estarán disponibles para las otras tecnologías que se basan en mayores densidades de flujo energético. Y conscientemente quieren reducir la población mundial y volver a menos de mil millones de personas en este planeta. Pero eso es exactamente lo que no funciona. Es exactamente por eso que esta ideología del cero crecimiento está conduciendo potencialmente a una verdadera catástrofe ecológica. Había científicos en Rusia como Povysk Kuznetsov que había invitado a mi difunto marido en un momento dado a venir a Rusia y dar una conferencia en su academia. Y él hizo la famosa declaración en la que dijo que ese descubrimiento específico sobre la necesidad de aumentar la densidad relativa potencial de población es la contribución más importante que hizo la Ruche. Y por lo tanto predijo que pronto será llamado el La porque las invenciones cruciales siempre llevan el nombre de su inventor como Bolt o Batios, otras invenciones tales. Y que La que significa la Ruche dará nombre a la medida con la que se juzgará si una inversión económica está aumentando esa medida o no. Así que de hecho es la cuestión más crucial de las leyes del universo porque esa actividad humana es una parte del universo físico y eso es lo que la gente a veces pasa por alto. para su propio malestar y en contra de su futuro. Helga, tenemos tiempo para una última pregunta que viene de Zambia. Es sobre la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un avance hacia el multilateralismo. ¿Se tomarán en serio los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la propuesta de Rusia? ¿Y qué impacto espera que tenga? Bueno, creo que lo que ha dicho Lavrov es la tendencia del momento. La multipolaridad ya está ocurriendo. No hay forma de que los países del sur global vuelvan a aceptar un mundo unipolar. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China cumple este año su décimo aniversario que ha dado lugar a unos 150 países que operen con China en esta concepción de la nueva ruta de la seda. Están los países de los BRICS. El líder de los BRICS este año en Sudáfrica a principios de junio celebrarán su reunión ministerial de ministros de Asuntos Exteriores y en ese contexto se anunció que 19 países han solicitado su adhesión a los BRICS. Creo que 13 de ellos lo han hecho de manera formal y 6 de manera preliminar e informal. Y naturalmente pasan por algunos procedimientos para ver cuáles son las condiciones para la solicitud y la adhesión. Así que no se hará en un día, pero será un proceso. También tenemos la Organización de Cooperación de Shanghai, la Unión Africana y la ASEAN. Así que ya existe la multipolaridad. Creo que esta es mejor que la unipolaridad. Pero sigue teniendo el peligro de la geopolítica, de que se persigan los intereses de un grupo contra los intereses de otro grupo. Y eso sigue teniendo el peligro de la guerra. Y creo que en los últimos tiempos de las armas nucleares, la guerra debe eliminarse como opción de resolución de problemas y conflictos. Y por eso, creo que tenemos que pasar a un nuevo paradigma en la manera de pensar. Y he propuesto hace bastante tiempo la idea de Nicolás de Cusa de pensar en términos de la coincidencia de los opuestos. Este fue un método de pensamiento que Cusa desarrolló en el siglo XV y estaba muy orgulloso diciendo que descubrió algo en lo que ningún ser humano antes que él había pensado. Y era la idea de que la mente creativa humana puede pensar a un nivel alto por encima de los conflictos. El uno que tiene un orden más elevado que los muchos. Naturalmente, él llegó a esta idea en una discusión teológica que vino realmente de la idea de cómo se puede describir a Dios. La teología negativa. Decía que ninguna noción que una persona humana pueda dar de Dios será adecuada porque Dios siempre estará muy por encima de cualquier cosa que una persona humana pueda conceptualizar. Tenía muchas discusiones interesantes como que el no otro es no otro que el no otro. Este es un muy buen ejercicio para la mente donde uno es forzado por Cusa a no aferrarse a predicados sensuales. Si intentan leer ese texto, es muy interesante si uno se vuelve autoconsciente y mira lo que le pasa a la mente mientras intenta entender eso. Pero cuando llegó a la conclusión de la coincidencia de los opuestos que se puede pensar en un uno superior que subsume a todos los muchos y ese es obviamente un concepto que encaja completamente con la idea de la humanidad en su conjunto. Que somos una especie humana, no somos razas diferentes, somos una sola humanidad y estamos sentados en un mismo barco y tenemos que pensar en nuestro futuro común si queremos resolver los problemas actuales y por lo tanto creo que lo que va más allá de la multipolaridad es la idea de pensar en la idea de la humanidad única y es muy difícil. La gente está acostumbrada a pensar primero en su país, en América primero, en otros países primero, pero creo que tenemos que llegar a un pensamiento en el que no haya contradicción entre la humanidad única y mi país porque podemos ajustar el interés de nuestro país al de la civilización única de los seres humanos y creo que ese es el gran reto. Para saber más sobre esta cuestión de la coincidencia de los opuestos y para participar realmente de un debate que aborde estos temas que Helga acaba de exponer, pueden ir a la página del Instituto Schiller y descargar los paneles de la conferencia del 15 y 16 de abril en la que ponentes de más de 30 países participaron en este tipo de debate que Helga acaba de describir. Se nos acabó el tiempo, Helga. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y creo que hay muchas preguntas interesantes que se están recibiendo y solo tenemos que hacer que este proceso siga. Sí, y participen activamente con nosotros porque este es un momento muy emocionante, muy peligroso, podría salir todo mal, pero ya pueden ver que un nuevo paradigma y una nueva forma de cooperación entre las naciones es pensable y es posible. Así que, únanse al Instituto Schiller a nuestras actividades y difundan la noticia de nuestra reciente conferencia. Pónganse en contacto con nosotros y descubrirán que será muy provechoso para ustedes y para sus mentes. Muy bien, Helga. y nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!